Estamos en las vísperas del segundo paro internacional de mujeres. También nos estamos preparando desde Canal Abierto para dar testimonios justamente de lo que hacemos nosotras las mujeres, de que somos capaces de parar el mundo y de parar los barrios. Así que estamos ahora, somos un montón de chicas que ahí nos van a poder ver. Voy a empezar por orden de aparición. Está Nati, está Diana, está Liliana, Dagna y también Paula, que es a quien tengo al lado. Bueno, ¿cómo se hace para garantizar, no sé si por ahí es la palabra garantizar, ¿cómo se hace para parar este 8 de marzo en los barrios? No solamente cómo se llega a la organización, porque por supuesto nada de esto pasa si no estamos organizadas, pero ¿cómo se llega a garantizar un debate que justamente permita que el 9 de marzo sea un día distinto? El 8M. Sí, en principio garantizar que el 100% de las vecinas paren no va a suceder. Mayormente las que estamos llevando adelante el empuje del paro del 8M somos las vecinas que estamos organizadas. Nosotros particularmente estamos dentro de una red de mujeres organizadas dentro de la 21-24 Zabaleta, que ya nos venimos organizando hace un par de años y queriendo generar, bueno, eso. ¿Qué pasa cuando un día nosotras las mujeres decidimos no hacer todas las tareas que nos asigna la sociedad? Tareas de cuidado, de limpieza, de estar pendiente de otras personas, entonces de dejar de cocinar, ya que también nosotros somos parte de comedores y de merenderos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nosotras decimos, bueno, hoy no hacemos ninguna de esas tareas que hacemos diariamente, que son infinitas y tareas que no son reconocidas como trabajo, ¿no? Son tareas que nos asignan por el solo hecho de ser mujer. Nacemos con la tarea asignada. Sí, así es. Parece que antes de nacer igual ya es como que... De hecho nos cantan canciones que tenemos que garantizar saber tejer, bordar y casarnos. Y el carrito con la muñeca, ¿viste? Por favor. Tienes que ir con el carrito, color rosa, ¿viste? Todas las tareas asignadas para la mujer ya de pequeñas. Y si es como dice Nati, es muy difícil de que todas las vecinas del barrio puedan decir yo paro, pero creo que de a poco como organizaciones nosotros vamos a poder lograr eso, ¿no? De que cada vecina pueda decir lo que siente y también decir yo paro, porque ¿qué pasaría si un día nosotras dejáramos de hacer todo y vamos y, bueno, marchamos por lo que realmente queremos? Yo pensaba, digo, para el 8 de marzo, ¿qué es lo más importante? Bueno, todas nosotras de diferentes lugares somos todas militantes, entonces sabemos que una cuando necesita llegar a una actividad, trabaja mucho para llegar a esa actividad. Y después, por eso hablaba del 9 de marzo. Acá, ¿cómo nos podemos pensar? ¿Qué es lo rico? Todo este proceso previo de organización, de encuentro, han salido de estas reuniones, de estas asambleas, debates. Digo, estamos además, si bien es algo que venimos debatiendo desde hace muchísimos años, como una necesidad que tiene que ver con el aborto legal, seguro y gratuito, está habiendo en este momento un debate público que tiene que ver con eso. ¿Cómo se debate esto en los barrios? ¿Fue oportuno justamente que se tire en este momento? Pero no desde una oportunidad política por parte del partido de gobierno, sino me refiero a oportuno para poder discutirlo con las compañeras, con los compañeros, con los vecinos, las vecinas que tienen creencias, fes religiosas. ¿Cómo pudieron dar estos debates o cómo los siguen dando en este momento? No es fácil hablar del aborto seguro, legal y gratuito con respecto a nuestros barrios, por ejemplo. No es fácil. Vuelvo a decir, incluso a las compañeras que están organizadas en espacios, también les cuesta mucho el tema del aborto. Lo que hay que hacer es ser bien clara con el mensaje, porque nosotros no salimos a decir, che, vengan y aborten como método de anticoncepción, sino que nosotros primero tenemos que conocer por qué estamos pidiendo aborto legal y gratuito, teniendo en cuenta que las pibas que se mueren son las pibas de las villas, no se mueren las pibas de clase media alta ni de clase alta, porque esas mujeres abortan, pero abortan en lugares que son pagos, que nadie se entera y está bien. Está mal que no seas mujer, que seas villera, pobre y abortes. A veces tenés la suerte de no morir, te digo, pero el proceso es muy traumático en el proceso de llegar a un aborto cuando no tenés plata. Y no vamos a salir al barrio y decir, che, vecina, aborten, vengan y aborten. No, a veces es un mensaje. Por ahí, la misma vecina dice, che, yo vi que las chicas decían aborto, le ha llegado a la Twitter y dice, ay no, con esas chicas no me juntan porque están pidiendo. Entonces, la vecina que viene, en la particularidad de nuestro barrio, que son vecinas migrantes de otros países, también tienen una creencia religiosa muy fuerte, entonces pasamos de ser una mujer luchadora a ser unos demonios. Entonces, es difícil. ¿Y cómo lo llevan adelante? ¿Cómo la bancan? Bueno, tratamos de transmitir eso, ¿no? Que primero y principal, que hay tres puntos, o empezamos por uno, o de a poco, porque nosotros, vuelvo a decir, no, más hay que abortar. No. La decisión del aborto tiene que ver con el cuerpo de la mujer, es una decisión de muchas emociones encontradas, porque si una mujer decide abortar, decide abortar por algo. Porque algo le está pasando, porque no puede sostener ese embarazo, o porque... Porque no quiere también, ¿no? Porque quizás es eso, entonces es muy difícil. Valorar también, el no querer. Y muchas veces se ve, se ven los medios de comunicaciones masivos, hegemónicos, discutir varones sobre el aborto, cuando a los que nos afecta es a nosotras y también, porque somos las que nos embarazamos, somos las que sentimos en nuestro cuerpo el tema de si tomamos la decisión o no. Ellos nunca van a pasar por ese proceso. Entonces, me parece que las que tenemos que discutir, si aborto legal, gratuito, no, o si somos las mujeres, primero y principal, ¿no? Así que ese es largo el proceso. Sí, más en un barrio, en una villa, en donde la mayoría, ya desde muy chico, ¿no? Queda pensando, o sea, el aborto es algo malo, es mal visto, y si lo haces, sos señalada por todos, cometiste un grave error. Y la verdad es que yo creo que es la decisión de cada uno, uno elige qué hacer y qué no, siempre y cuando esté acompañado y pueda socorrer a lugares donde la traten bien, donde esté bien cuidado y no pueda correr ningún peligro. Ese es el tema de discusión, ¿no? Como decía Nati, una chica de clase alta puede hacerlo tranquilamente, porque nadie lo va a jugar, nadie le va a decir nada, va, paga y ya está. Pero una chica de clase baja, de un barrio humilde, no es tan fácil al momento de decirlo, porque se le pasan miles de cosas por la cabeza, y la verdad es que es complicado la discusión. Pero, bueno, uno trata de hacerle llegar la información, de que no lo vea tan mal. Sí, más complicado es no darla. Claro, obvio, yo creo que más complicado no es darla. Sí, la verdad es que esto dio muchas discusiones con gente cercana, es todo, obvio, porque a mí me pasó con primas, tías, mi madre, todo. Pero, bueno, lo importante es que uno, ante todo, se informe y sepa lo que uno quiere, ¿no? Y cómo es el proceso de todo el tema del aborto. Dagna, vos también. Sí, justamente nos cuesta un montón a nosotras integrar a las vecinas comunes que no están organizadas. Y también es un poco porque las que deberíamos tomar la aposta en los barrios somos las que vivimos en el barrio, sin desmerecer a ninguna persona que venga de afuera. Pero cuesta. Nosotros, por ejemplo, tenemos que discutir un montón de cosas. Cómo entrar, cómo encarar. Por ejemplo, un canto muy típico es, viva el aborto, muerta la yuta, y nosotros tenemos la yuta a la vuelta, y las compañeras tienen una idiosincrasia muy arraigada en los barrios, son todos migrantes. Entonces tenemos que tener el triple de cuidado, cómo encarar a cada compañera, a cada vecina que queremos incorporar, porque nosotras mismas hacemos que se alejen. Hablar del aborto así, libremente, está bueno, pero nosotras tenemos otros métodos. Por eso pedimos que en la red se nos respete eso también. Porque las vecinas que vienen por primera vez se van y no vienen más. Es como hacer una asamblea y decir, vamos a abortar todas, es lo que ellos ven. Y no es así. Nosotros proponemos la educación sexual para no abortar. Nadie, ninguna mujer, siente que el aborto es algo así sencillo. Creo que para ninguna mujer es algo sencillo. Pero tenemos que tener el triple de cuidado. Y cuesta mucho que las compañeras también nos entiendan a nosotros, que nosotros estamos en una posición. En lo personal, no soy superfeminista. Y ninguna de nosotras por ahí tampoco, las que vivimos, porque cuesta desarraigar todo lo que venís arrastrando de pequeña. Pero sin embargo, sí estamos en condiciones de ayudar a las compañeras. Pero es muy difícil. También si te atasas la definición de feminismo, decís, bueno, entro acá, no, entro acá, no. Entonces acá sí. Me parece que también todas, como mujeres, y en el laburo que desarrollan en un barrio, y hablábamos antes de lo que significa acompañar, estar al lado, o usábamos los conceptos de sororidad, que es un concepto que nos traemos de otros lugares. Bueno, capaz que la definición de diccionario inventado en algún lugar, no entras, pero en realidad el trabajo que haces para con otras compañeras como tus pares, sí te define como feminista. Exacto, pero bueno, nosotros tenemos que tener el triple de cuidado. No es que no queremos hacer esto. Nosotros queremos que todas las mujeres se liberen, todas decidan sobre sus cuerpos, pero hay formas, lamentablemente tenemos que buscar estrategias para entrar y para acompañar a esa mujer, porque muchas veces no te lo cuenta. Claro. Pero tenemos la confianza de que de a poco vamos a ir logrando los objetivos. Hay muchas mujeres, hay muchas compañeras que se están liberando, que están hablando un poco más, que ya no tiene vergüenza. Y es de a poco. Y después, el después, y es más jodido el después, porque encima han cerrado montones de programas que eran para nosotras, y entonces las organizaciones tienen que hacer malabares para contener a las compañeras, a las vecinas, porque va más allá de la idiosincrasia política que tenga, su corazoncito, lo que sea. Es algo que nos consume a todas y se sufre más, muchísimo más cuando no tenés medios. Cuando no tenés plata, cuando te vas a denunciar y te tienen 24 horas y tenés que seguir. La verdad que es admirable que algunas vecinas estén hoy organizadas y que puedan contar la una con la otra. Y que nos podamos juntar en estas asambleas, que estamos todas en estas redes con nuestras diferencias, pero de a poco vamos logrando. Y la verdad que hay que estar ahí, porque hay que poner el cuerpo. Y la mujer a la noche está sola en la casa. Y hablando de eso, Nati, ¿cómo trabajan la violencia dentro del barrio con el compañero que ejerce violencia sobre la compañera? Nosotros, por ejemplo, nuestra particularidad, nuestra organización es que la mayor cantidad de integrantes somos mujeres. ¿Por qué? Porque la que sale a buscar la comida, el pan para la familia, es la mujer. Entonces, nosotros tenemos merenderos y tenemos comedores dentro de la organización. Como primera medida, nosotros con los compañeros, es un desafío que venimos ya trayendo hace un par de años también, poder insertar un poco de lo que nosotros hacemos y contándole y diciéndole, bueno, las decisiones se toman en conjunto, pero nosotros somos un movimiento que apoyamos, estamos en contra de la violencia, de todo tipo de violencia hacia las compañeras. Así que los compañeros se atienen y si entran en el movimiento y son violentos, quedan, al poco tiempo empiezan a quedar descubiertos y nosotros no toleramos, directamente los sacamos de la organización. Si asistimos a la compañera, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde no solamente compañeras mujeres, sino compañeros varones, en el caso del llamado de auxilio de las compañeras, salen a cualquier hora de la noche a asistirla. De hecho, hablábamos recién cuando estábamos, les dije, una infidencia, le pregunto a Paula si había dormido bien y me dijo, no tanto porque es un acompañamiento, ¿qué es hacer un acompañamiento? Un acompañamiento es cuando vos vas y te acercás a la vecina que, digamos, que ella está llamando, un pedido de auxilio, porque le está pasando, digamos, un hecho de violencia, y vos vas, te acercás a ella, le preguntás cómo está, qué es lo que quiere hacer, sin juzgarla. ¿Y acompañar se aprende o...? Sí, aprendes el día a día. ¿Y vos cómo llegaste, cómo fue que aprendiste a acompañar, siendo parte de la organización, tomando ese rol, es un rol que todas ocupan, cómo funciona? A mí me gusta género, uno por vivencia propia, yo aprendí, digamos, y a veces me cuesta, porque yo, digamos, yo sufrí violencia y me cuesta llegar a la otra vecina, pero trato de ponerme en su lugar, y por eso, digamos, yo hago esos tipos de acompañamiento y a veces me juzgo, diciendo que, ¿cómo yo voy a ayudar a otra vecina si yo subí violencia? Bueno, pero zafaste, ¿o no? Sí, zafé, pero el camino es largo, no es ir a hacer la denuncia y ya está, queda ahí. ¿Vos pasaste por todo ese proceso hasta que llegaste a encontrarte con otras? Claro, y yo llegué al comedor de Nati, digamos, porque, por necesidad, por poder darle, llevarle algo a mis hijos de comer, porque yo pensé que yo no iba a poder salir de eso. Digamos, yo pensé que era, se me vino el mundo abajo, pensé que era solamente que, digamos, que mi marido era el que tenía que llevarme las cosas a mi casa para poder darle de comer a mis hijos. ¿Vos trabajás en tu casa? Claro. Yo, digamos, por eso me acerqué, busqué de otras compañeras, y eso me ayudaron a fortalecerme día a día, y fue por eso también que, digamos, que se armó el grupo de WhatsApp, y yo fui una de las compañeras que llamé a mis compañeras primero, porque la policía, yo toqué el botón y nunca apareció. Apareció, y cuando apareció me decían que no, que no le correspondía a una judicia, le correspondía a la otra, que no podía hacer nada, y yo le respondía, ah, entonces, si vos sos de otra judicia, tengo que dejar que él me mate. Hasta que me venga quien me corresponde. Con quien corresponde. Y, digamos, y eso fue lo que a mí me llevó a ayudar a otra persona, y también me siento útil poder ayudar, porque antes me sentía inútil. ¿Y tus hijos? ¿Cuántos hijos tenés? Yo tengo cinco hijos, y dos con discapacidad. Ajá. ¿Y cuánto hace que vivís en el barrio? Yo me crié directamente. Tengo 31 años, y yo me crié directamente ahí. ¿Y qué tenés ganas de transitar de acá este 8 de marzo, que estamos acá nomás? Estamos a dos días. Antes contábamos también que, bueno, lo que a mí me ha sorprendido en un momento, hace bastante ya de esto, y había leído en una crónica también por ahí lo mismo, que decían, bueno, de ir a algún lugar en el que vos estés en la calle, y te dijeran, feliz día, el 8 de marzo, como algo natural. Eso acá, la verdad que no pasaba, no era común, tenías que decir, es el día de la mujer, decime feliz día. No era lo que en la calle ocurriera. Y ahora estamos todas en la calle marchando. ¿Qué es lo que, digo, como reflexión de todas, qué es lo que esperamos de este 8 de marzo? ¿Para nosotras o para otras? Digo, pero ¿cómo camino? ¿Vos qué? ¿Puede ser algo que pueda llegar a pasar, o algo que tenga ganas de que pase y que podés soñar? Paula, tenés lugar. Yo quisiera que, digamos, que igual se potencia cuando estás en la calle. Yo lo siento así, ver a otras mujeres que están con otras mujeres, que ya no te sentís sola. No sé cómo explicarlo. Y yo quisiera que sea algo productivo. Digamos, que defendamos nuestros derechos. Hay cosas que, por ejemplo, yo veo injustas. Y que, digamos, que le da más derecho a los hombres y no a las mujeres. Y nada, es eso. Igual la potencia que vos sentís en la calle cuando estás con otras mujeres no tiene explicación. Chicas, ¿ustedes? Sí, la verdad que tiene razón un poco lo que dice. Me pasa mucho cuando salimos a marchar con las chicas y ese sentimiento que sentís y esas ganas de decir todos los días quiero salir y marchar con todas estas mujeres y que no escuchen y que se den cuenta que nosotros ya no queremos seguir así, que no queremos sufrir más violencia. Y que cuando uno lo sufre y va y hace la denuncia y le saltan y le dicen pero algo hiciste o no te lo tomen la denuncia y le dicen tenés que ir a tu casa o a este caso como a ella, que le dijeron que no era de su jurisdicción. O sea que tranquilamente le podrían haber hecho cualquier cosa. Y la verdad es que la policía no te ayuda mucho. Por eso muchas mujeres socorremos a las organizaciones del barrio y tratamos de sentirnos seguras en ese momento. La verdad es que es muy difícil porque una mujer con hijos quiere salir a buscar trabajo y es imposible. Ya cuando te preguntas si tenés hijos directamente no te llaman a pesar de que hoy el laburo cada vez hay menos. Es muy complicado poder transitar todo ese momento. Pero bueno, si tenés una acompañante como Pau, la verdad que es... Es una genia. Y nosotras... No puedo dejar de emocionarme cada vez que la veo a Paula. Que Paula habla y cuenta. Si estuviéramos a las 9 de la noche... Sí, es difícil porque el acompañamiento a las compañeras es lo más difícil que te puede pasar. Porque uno no se limita. Porque también corres riesgos. También vas a decir, bueno, compa, vamos, pero tenés que pensar que podés ir y también podés salir perjudicada. Así que es muy difícil. Son muchas cosas. Sí, la verdad que sí. Justo estaba diciendo y me acordé de un momento donde tenía una amiga que estaba mal. Y la verdad le dije, bueno, venite a casa. Yo viví en un lugar como medio escondido. Y la pasamos mal, la dos. Y decís, me tengo que enfrentar a esto y bueno. Pero uno no trata de alejarse, ¿no? Siempre tratando de acompañar y no importa lo que se pueda enfrentar. Podés tratar de pedir ayuda. ¿Viviana? Que no te escuchamos la voz. Me quedo un poco porque mi compañera Paula y siempre que ella empieza a contar su historia, yo me quedo dura. Entonces, me cuesta un poco hablar. Y bueno, o sea, en particular, nosotros tenemos varios espacios de las cuales surgieron a través de cada necesidad de las compañeras. El espacio de género surgió por una necesidad de una compañera. Y así nos empezamos a sumar y a hacer crecer ese espacio de género en el barrio. Porque género ya había en el movimiento, pero en el barrio nuestro no tanto. Bueno, así empezamos a crecer a través de la necesidad de nuestras compañeras en sí. Después empezamos a ampliarlo a través de otras organizaciones para que esto pueda crecer un poco más y que seamos más. A través del WhatsApp para que podamos ser un poco más compañeras de que podamos asistir a las otras. Porque no solo en nuestra organización hay violencia, sino que también hay gente que no están organizadas. Entonces, si vecinas nos organizan, entonces siempre terminan buscándonos. Más difícil todavía. Que es un poquito más difícil llegar a esa persona o llegás, ayudás a esa persona y cuando tiene que hacer la denuncia no la puede hacer porque en el camino del proceso decide no hacerlo. Y entonces tratamos de estar siempre al lado de esa compañera, de buscar la forma de que esa persona no sepa que esa compañera está acompañada. Porque también la limita a ella a poder salir de su casa, a poder buscar ayuda, ese por un lado. Otro espacio que tenemos es el de cuidadora, que también surgió por otra necesidad de otras compañeras que necesitan salir a trabajar y no tiene lugares donde dejar a sus hijos. Entonces tenemos ese espacio también. Tenemos dos espacios de cuidadora, que está en Zabaleta y otro está en Alvarado, que es en Barraca. ¿Y un deseo para este 8 de marzo? El deseo de que las compañeras nuevas puedan incorporar dentro suyo lo que es un 8 de marzo, de que es prácticamente las mujeres que estamos siendo organizadas y las que no están organizadas poder entrar en ese grupo. Y saber que hay otras compañeras, o sea, otras mujeres que puedan estar uniéndose ese día. Ese día nosotros no cocinamos, pero sí repartimos crudo. Repartimos crudos un día antes. Dagna, me queda Dagna. Mirá, le tenés que convidar el micrófono vos, Liliana. Mirá. ¿Tú deseas más? Más que deseo es una profecía. Ahora me pongo católica porque yo soy católica, yo doy catequesis. Pero más allá de eso, todas las mujeres vamos a poder... Que pequemos un montón. No, no importa. Nosotros en este momento tenemos curas tercermundistas. Igual yo también soy católica, pero no falática. Así que no hace falta y además podemos hablar como nosotros podemos y queremos y lo hacemos. Más que nosotras paramos primero porque tenemos ganas, porque tiene que surgir de nosotras esas ganas y porque las generamos, las fuimos generando durante todos estos años. Creo que el primer femicidio, el primer no, uno de los más conocidos que fue el de Micaela Gaona en la 21-24, fue lo que más nos movilizó en estos últimos dos años, como para empezar a hacer esta red y a juntarnos. Luego pasaron otros, el de Elida, que fue degollada, que Elida ahora el 8, ayer tuvieron la primera audiencia con respecto a Elida del Valle, que fue degollada también en una placita en San Blas. Y vamos siguiendo todo eso y vemos que podemos juntas. Y el deseo es de que vamos a poder, lo tenemos, tenemos que poder y vamos a lograr todo lo que queramos porque somos la creadora de este mundo en realidad. Todas tenemos el poder, a veces nos hacen creer que somos nada, sin embargo somos todas. Así que un deseo es que paramos porque se nos canta, porque tenemos ovarios, porque somos las madres de esta tierra, porque le damos pelea, porque somos la que paramos la olla, y por un montón de cosas que ni se imaginan lo que pasan nuestras compañeras y vecinas en los barrios. Paramos por las que no pueden también, para incentivarla. Y juntas vamos a poder muchas cosas, más allá de que después nos arranquemos las cabecitas o estemos peleando, pero en esto nosotras tenemos que poder. Paramos porque se nos da la gana, porque somos libres y pensantes, y porque no vamos a dejar que ninguna compañera o ninguna vecina esté sola. Y desde el Estado no tenemos nada, así que nos tenemos nosotras. Por eso paramos. Bueno, chicas, gracias a todas. Gracias, bueno, y feliz día de lucha. Y nos vemos en la calle. Mujer, únete a la lucha. Exactamente. Escucha.